SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora consejera. Pasamos al cuarto punto del orden del día y es la comparecencia a petición de los miembros de la Cámara de la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible a los efectos de informar sobre el control que ejerce la Junta de Extremadura sobre las ayudas tanto a la política agraria comunitaria como al viñedo de secano por sequía. Formulada por una quinta parte de los miembros de la Cámara pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto en el reglamento de la Cámara y en su artículo 199.1.b. En primer lugar, para precisar las razones que motivan dicha comparecencia, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Rodríguez Casero, por tiempo de diez minutos. SEÑOR RODRIGUEZ CASERO, TIEMPO DE DIEZ MINUTOS SEÑOR RODRIGUEZ CASERO, TIEMPO DE DIEZ MINUTOS Buenos días, señorías. Gracias, señora presidenta. Señora Morán, gestiono una consejería enorme, con muchas competencias y esto genera muchos problemas. Pero no nos olvidemos que usted se lo ha buscado, porque cuando este Gobierno se inició usted solo pensaba en acaparar competencias, excepto alguna, que estaba envenenada y se las dio a sus señorías de voz. Entre estas competencias están las ayudas de la PAC y del viñedo de secano, y así como el control de estas dos mismas ayudas. Lo cierto es que, actualmente, la Consejería de Agricultura sufre una grave parálisis. Cuando la nueva PAC se iba a poner en marcha, ustedes hablaban de pérdidas millonarias. Posteriormente, en septiembre del 2023, cuando ustedes iniciaron el Gobierno, hablaban de pérdidas en torno al 30 %, aproximadamente unos 150 millones. Y, por último, recientemente han bajado esas cifras a mitad, en torno a 80 millones, con lo cual nos encontramos con tres escenarios distintos con tres cantidades distintas, lo cual no inspira mucha confianza. Desde el Partido Socialista siempre hemos defendido que esta PAC es más redistributiva. Y esto quiere decir que beneficia a las pequeñas explotaciones y, además, que las grandes explotaciones tienen una modulación para no llegar al tope y cobrar el máximo. Pero pronto veremos cómo el importe total que crean nuestros agricultores y ganaderos en el año 2023 es similar al cobrado en el año 2022. Pero, centrándonos en el control que tiene usted que ejercer, parece obvio que para ejercer este control se necesite enviar las resoluciones de pago de campaña. Ya sé que las ha enviado usted esta semana, el día 7 de octubre. Pero esto implica que hasta esta fecha nuestros agricultores y ganaderos no sabían lo que habían cobrado, no sabían las hectáreas, no sabían los animales que habían cobrado, no sabían nada. Ahora tienen plazo para poder intentar resolver esto. No se puede hacer un buen control cuando usted va tarde y mal. Y mire lo que ocurre. Como le he dicho, esas resoluciones normalmente se enviaban sobre finales de agosto. Hay muchos movimientos de derechos sin resolver, que no han resuelto. Faltan los informes de la Junta de Extremadura. Tiene que elaborar para poder enviarlos al ministerio y, a su vez, el ministerio pueda reservar las peticiones de la Reserva Nacional. Han pagado erróneamente a muchos agricultores de fincas comunales. Con lo cual, esos importes están erróneos. Con lo cual, ahora tendrán que reclamar. Mire, pero como la prudencia es una gran virtud, desde el Partido Socialista vamos a esperar a tener todos los datos oficiales. Y luego le demostraremos que su año de gestión se ha limitado a ir en contra de esta paz. Mire, señora consejera, usted debe controlar las ayudas que concede, pero no se olvide que los agricultores tienen que controlarlas a usted. Y, al igual que lo hace esta Asamblea, y por desgracia estamos viendo que usted está llena de conflictos de intereses. Mire, poco después de eliminar los 207 millones de la financiación de tierra de barro, usted convoca una ayuda de 6 millones de euros para paliar los efectos de la sequía del viñedo de secano. En el anterior premio le pregunté si sus parcelas de viñedo de secano han cobrado esta ayuda de sequía y usted no me contestó. Hoy se lo vuelvo a preguntar, a ver si tengo suerte y me lo contesta. Pero, insisto, por un lado está el control que usted tiene que ejercer y, por otro lado, está el control que hay que ejercer sobre usted. Y, mire, uno de los requisitos que tiene esta ayuda es que las parcelas tienen que estar calificadas de secano. Pero, claro, usted está regando una parcela suya con agua robada mediante un pozo ilegal. Dígame, entonces, ¿su parcela se considera secano o de regadío? Miren, coincida conmigo que a su parcela no le hace falta en absoluto el regadío de tierra de barro, porque usted ya está regando su parcela, eso sí, con un pozo ilegal, como le he dicho. Pero sus producciones, pase lo que pase, se van a mantener intactas. No va a pasar nada, sus producciones van a seguir igual. De hecho, yo acabo de confirmar que usted sus parcelas no están metidas en el listado de las parcelas de la comunidad de regantes, no ha pedido el riesgo para esas parcelas. Entonces, sin embargo, en el lado opuesto tiene usted a un grupo de agricultores de tierra de barro que necesitan el regadío para prosperar, pero lo quieren hacer legalmente y con una concesión de agua. Eso es lo que quieren hacer. Pero lo vuelvo a repetir. Nos ocupa y nos preocupa el control que usted ejerce y el control que hay que ejercer sobre usted. Mire, una de esas parcelas, la que tiene el pozo ilegal, está afectada por las expropiaciones de tierra de barro y la atraviesa una tubería por la parcela. ¿Podría decirme si esa tubería pasa justo por donde está el pozo? Y, si es así, ¿usted se quedaría sin pozo? Eso es importante que nos lo aclare. Las indemnizaciones de estas expropiaciones suponen pagar 3.850 euros por cada pozo. ¿Podría decirme si su parcela con un pozo ilegal como el suyo tendría derecho a cobrar estos importes? Mire, usted como alto cargo tiene la obligación de hacer público sus conflictos de interés, porque usted no puede participar de las decisiones que afectan a sus propiedades. Usted posee una información privilegiada y posee competencias para tomar decisiones que favorezcan estos intereses. Competencias como las de los fondos europeos, como los fondos que financiaban el proyecto de regadío tierra de barro. Y también tiene competencias en la comisión de seguimiento. Esa comisión es la que usted eliminó 104 millones para el proyecto de regadío tierra de barro. Yo no voy a entrar en los motivos que usted indicaba en esa comisión porque las eliminaba. Eso ya llegará el día que se aclare. Y, además, también se debe aclarar porque un regadío como el de Monterrubio sí se puede financiar con los fondos europeos y un regadío como el tierra de barro, según ustedes, no se puede. Eso llegará el día que lo veremos. Mire usted, lo que sí tengo que decirle es que me impresionó que en esa decisión estuviese usted sola. Y estaba sola porque usted no consultó con nadie. En la comisión de seguimiento, en la eliminación de los 104 millones, usted no se lo había contado a nadie. Las organizaciones que estaban allí le dijeron lo siguiente, que nadie las había consultado, que nadie les había pedido opinión y que nadie les había pasado información antes de esa reunión. De nuevo, usted se considera a sí misma como una experta en todo, sin necesidad de hablar con nadie. Y esto le lleva a realizar una pérsima gestión, en este caso que afecta a toda una comarca. Señora consejera, con su gestión de los fondos ha sido torpe. Y le voy a decir por qué. Mire, tiene ahora un problema muy grande, porque tiene mucho dinero que invertir y poco tiempo para hacerlo. Si usted hubiera hecho el proyecto regadío de Tierra Barro, el proyecto regadío de Tierra Barro es una apuesta segura para esa inversión. En junio del 2023 le quedaban dos años y medio para el año 25, que era cuando tenía usted de tope para invertir. Y tendría ocho empresas, ocho lotes ejecutándose a la vez, certificando a la vez. Muy mal se tenía que haber dado la cosa para no haber gastado los 104 millones en dos años. Ya le he quitado medio año de la licitación. Esta es la diferencia entre lotes y fases, por si alguno no le ha quedado claro todavía. Esta es la diferencia. Mire, señora consejera, de nuevo una mala gestión de sus competencias nos lleva a generar un problema donde no existía. Este problema no estaba. Y usted ahora lo que ha hecho ha sido que vamos a tener que devolver posiblemente dinero, porque usted no sea capaz de llegar a gastarlo, por una mala gestión y un peor control. Señora consejera, su gestión tiene un denominador común, que es la irresponsabilidad. Su último capítulo ha sido el de la lengua azul. Y le voy a recordar las palabras que dijo a nuestro portavoz. Y yo entiendo, señor Reja, que lo suyo es la jardinería y las plantas. Pues yo entiendo que lo suyo es el vino y el cava. Y lo digo porque usted estudia en Almendarrejo, donde se tiene esa especialidad. Por eso lo digo. Pero lo que está claro es que la especialidad de lengua azul no la tiene, porque si no, no hubiera dicho que no había serotipo 3, porque estaban las puertas y usted sabía que era cuestión de tiempo que entrara. Debería ser un poco más prudente con estos temas y con otros muchos. Mire, señora Morán, usted tiene una consejería muy grande que usted es incapaz de gestionar y de controlar. Además, usted va en contra de todo lo que sea gestionado por el Gobierno socialista, ya sean las ayudas de la paz o ya sea el proyecto de regadío de Tierra de Barros. Usted pasa por encima de la ley y, además, solo le mueven sus propios intereses. Y a usted no le importa negar la evidencia, con el úgeno objetivo de llevar la razón. Usted no es la consejera que merece el campo extremeño. Muchas gracias. Aplausos. Gracias, señor Rodríguez. A continuación, tiene la palabra, por tiempo de quince minutos, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. SEÑORA RODRÍGUEZ CASERO. Gracias, señora presidenta. Señor Rodríguez Casero, ¿de qué tamaño debe ser todo lo que tiene usted que ocultar para estar aferrándose a cosas sin sentido para tapar sus vergüenzas? Yo, antes de empezar, tengo que aclararle algunas cosas. Me puede mirar, ¿eh? No le voy a hacer ninguna… ¿sabe? Puede mirarme perfectamente. No me van a salir rayos de los ojos. Míreme, que le interesa lo que le voy a decir. Dice usted, ¿usted estaba obsesionada a acaparar competencia? Hombre, señor Rodríguez Casero, que yo sepa las competencias en Extremadura y en el resto de los territorios y hasta en el país los dan los presidentes o las presidentas, no lo eligen los consejeros. En segundo lugar, dice usted… SEÑORA PRESIDENTA. Guardamos silencio todos y todas. SEÑORA PRESIDENTA. Usted, como no se ha estudiado todavía el decreto de estructura, pues todavía no se lo sabe, claro que no. Mire, dice usted, le dio muchísimas competencias y ahí dice usted la verdad, salvo una competencia envenenada. Efectivamente, envenenada por usted como jefe de servicio de regadío y por sus superiores, el secretario general de desarrollo rural y la exconsejera de agricultura. Envenenado esa competencia. Tercera cosa que le quería aclarar, señor Rodríguez Casero. Sí, Casero, que es de la cumbre, sí. Claro que no estaba sola en el comité de seguimiento y usted lo sabe perfectamente, porque usted ha formado parte de ese comité de seguimiento. Ah, no, no forma parte como jefe de servicio de regadío, no ha formado parte del comité de seguimiento del plan de desarrollo rural. SEÑOR RODRÍGUEZ. SEÑOR RODRÍGUEZ. Oiga, pues sería que su consejera no le citaba, eso ya sí que es un problema. Mire usted, sabe perfectamente… Es que no confiaba ya usted en aquel entonces, debe ser. El comité de seguimiento está presidido por la autoridad de gestión de los fondos FEADER. Esa autoridad de gestión, que lo digan sus compañeros, que pueden que no estén tan en el ajo, pero usted, esa comisión de seguimiento está presidida por la autoridad de gestión, que es la Consejería de Hacienda. Pero además en ese comité de seguimiento –y él mismo lo puede decir– estaba presente el consejero responsable de regadío, que es el consejero de Mundo Rural. Estaban muchísimas más actuaciones. Es decir, yo era una más allí. Usted lo sabe, lo que pasa es que usted ha aprendido fácilmente a mentir y lleva mintiendo los cuatro años que ha sido jefe de servicio de regadío y, por lo que veo, va a seguir con estos cuatro años de legislatura de la presidenta Guardiola. Mire, llevo toda mi vida profesional dedicándosela al campo, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, empeñada en hacer de nuestro agro un sector puntero y que vaya a más y que tenga el desarrollo necesario. Y también en velar por nuestros productores. Y eso es lo que voy a seguir haciendo. No le quepa la menor duda sobre sus acusaciones. Yo ya lo he explicado. No tengo ninguna explotación agraria. No he tenido jamás ninguna explotación agraria. No he sido titular de ninguna. No recibo ayudas de ningún tipo y, mucho menos, de la PAC. Usted, si quiere, siga enfangando. Yo le entiendo, señor Rodríguez Casero, le entiendo muy bien, porque usted tiene un problema muy serio con su responsabilidad. Tenga en cuenta que los políticos tienen una responsabilidad y los funcionarios tienen otra por ley. Guardando silencio. Mientras ustedes estén a sus propios intereses, a verse su ombligo, desde la Junta estamos trabajando sin descanso. Yo realmente sé que a usted el sector vitivinícola no le interesa en absoluto, pero, como a nosotros sí, le voy a explicar cuál es la situación, porque para eso nos ha llamado aquí, para tratar de la PAC y del tema del sector vitivinícola. Por supuesto, por cierto, estudié en Almendralejo, claro que sí, muy orgullosa de ello, muy orgullosa de ello. Y estudié la especialidad de industria agraria, claro que sí. ¿Qué insinúa usted? No sé qué insinúa. No sé qué insinúa usted. Yo creo que están mirando a una cosa que está un poco equivocada, ¿eh? Mire, hemos establecido una línea al sector de viñedo de secano por un motivo, porque fue abandonado totalmente por el anterior Gobierno socialista. No metió al sector del viñedo en las ayudas del COVID. Metió a otros, eso sí, hasta a los caballos, pero al viñedo no lo metió. No metió al sector vitivinícola cuando la guerra de Ucrania. Y no los han metido cuando las ayudas a la sequía. Lo dejaron fuera, fuera. Les dijeron, ya les daremos cuando venga la cosecha. La cosecha llegó y ni una ayuda dio. Lo que hemos venido a hacer es solucionar el problema que habían generado ustedes el Gobierno socialista, a petición, precisamente, de las organizaciones agrarias. No es que estas cosas sean idea de una consejera. Normalmente, estas cosas vienen determinadas por las organizaciones agrarias, salvo algunos otros tipos de ayudas, que, si quiere, también puedo comentar. Le hemos puesto remedio con 6 millones de euros, que ya están en los bolsillos de los agricultores, ya que se resolvieron en menos de dos meses, para que pudieran recibir cuanto antes. En concreto, han llegado a 3.509 agricultores de viñedo de secano, aquellos que son titulares de explotaciones, que cuentan con un mínimo de superficie de tres hectáreas. Y han recibido 110 euros por hectárea aquellos que tienen la condición de agricultor a título principal y 90 euros por hectárea quienes no tienen esa condición y hasta un máximo de 8.000 euros por explotación. Esto es solo una muestra de lo que este Gobierno hace y mira por nuestros agricultores y ganaderos y atienden sus necesidades. Si me ciño más al enunciado de su solicitud de comparecencia, déjeme decirle que aparentemente es un sinsentido y denota manifiesto desconocimiento de la materia. Las ayudas de secano son una cosa, las ayudas de la PAC son otras. Pero, claro, ustedes no pretenden hoy aquí que les aclare nada, sino todo lo contrario. Lo que quieren es seguir enredando, porque la realidad es que no tienen ningún interés en solucionar ni resolver los problemas de nuestros agricultores, como sí hace este Gobierno. Las ayudas del viñedo están sometidas al régimen de mínimi, no están dentro de la PAC. Por lo tanto, sus procedimientos son muy diferentes. No obstante, para que quede especialmente a nuestros profesionales agrarios y en aras a la transparencia que practicamos en este Gobierno de la Junta, porque a mí sí que me importan nuestros agricultores y ganaderos y que estén informados, voy a tratar de explicar brevemente este procedimiento. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, como organismo pagador, viene obligada a la realización de controles de las ayudas en política agrícola comunitaria, entendida esta en su más amplio sentido dentro de las múltiples líneas de ayudas, tanto de pagos directos como del desarrollo rural, en los periodos plurianuales anteriores aún vigentes del 14-20, como el del actual PPAS 23-27. Esos controles que usted no conoce, porque aunque era jefe del Servicio de Regadío gestionaba fondos del FEADER, si ya me dice que no estaba formando parte del comité de seguimiento de estos fondos ni nada, pues, oiga, a lo mejor es que no estaba gestionando ni tramitando nada de esto. Lástima, señor Rodríguez Casero, que este Gobierno, además de controlar esas ayudas, no hubiera controlado la nefasta negociación que han hecho del actual PAC, que no lo decimos nosotros ni lo digo yo. Quien lo dice son los agricultores y ganaderos que han ido a decírselo a la calle. Ahora ellos tienen que sufrir las consecuencias de su mala negociación. Para todas las ayudas se desarrollaron normas específicas, planes de control, previos a los pagos de los beneficiarios, atendiendo a los criterios de concesión de las ayudas que vienen establecidos previamente en los reglamentos comunitarios, en los reales decretos nacionales, en los decretos y órdenes autonómicas, así como lo establecido en otros aspectos, como pueden ser las circulares de coordinación del FEGA. Para el caso de las ayudas al viñedo de secano hay que indicar que, al márgenes de los controles a realizar dentro de esta línea, no se encuentra en la misma situación que las ayudas de la PAC, ya que no está comprendida en el marco del actual PPAC 2023-2027, porque ha sido financiada íntegramente desde la propia comunidad autónoma de Extremadura, haciendo un gran esfuerzo por poner en circulación de manera ágil recursos financieros para el sector vitícola que arrastraba graves problemas de renta en las explotaciones. El procedimiento de concesión de ayudas del viñedo conlleva una serie de fases, como son el control previo al pago de los beneficiarios, mediante cruces con las bases de datos existentes en la propia consejería, comprobación de los requisitos establecidos en el decreto ley que los regula, lógicamente, así como la detección de los incumplimientos que se detecten como seguimiento de otras fases del procedimiento que pueda conllevar a resoluciones de incumplimiento, reintegro de ayudas o recuperación de pagos indebidos que se encuentren previstas en la normativa existente. Además, hay que señalar también que la Junta de Extremadura está sometida –como también usted sabe– a múltiples procedimientos de auditoría interna e incluso de auditoría externa de la Comisión Europea. Y volviendo a las ayudas del secano, en primer lugar también quiero reconocer a todos esos funcionarios que pagaron con tanta agilidad a los agricultores del sector que lo necesitaban. Hay que destacar que a través de una norma legal de extraordinaria y urgente necesidad hemos conseguido que los miles de titulares de viñedo, a los que se había olvidado ayudar frente a otros sectores durante un largo periodo de tiempo, pudieran obtener con inmediatez y sin apenas carga burocrática –algo, por cierto, que es una reivindicación constante de nuestros agricultores y ganaderos– las ayudas merecidas por los efectos de la sequía. También quiero recordar a continuación algunas cuestiones esenciales que, por ignorancia o mala fe, parece que ha olvidado. La primera es que los únicos controles operativos para conceder las ayudas del viñedo de secano fueron los regulados por el decreto ley, más la comprobación de que los potenciales beneficiarios no hubieran percibido en un periodo de tres ejercicios de ayudas de mínimis superiores al umbral establecido en el reglamento de mínimis de la Unión Europea, y dichos controles se llevaron perfectamente a cabo. Y una segunda, no menos trascendente, en el momento de dictarse las resoluciones de concesión de viñedos, que se habían realizado todos los controles establecidos para comprobar que concurrían los requisitos legales. Y ahora le voy a contestar a lo que a usted le interesa, porque el sector vitivitícola, aunque tiene unos problemas estructurales que lo están lastrando, eso no le interesa. Con posterioridad, la condición de órganos competentes coincidía en una misma dirección general. Y cuando esas parcelas fueron sancionadas, ese titular de la explotación fue sancionada, tanto con ayudas de la PAC como por condicionalidad, igual que el resto de todos aquellos titulares de explotaciones que estaban en las mismas circunstancias, al haber incurrido en un incumplimiento de condicionalidad y habiéndole penalizado, también tras esa constatación se han iniciado los procedimientos de reintegro de todos aquellos titulares que hubieran obtenido esas ayudas y que hubieran incumplido esa condicionalidad. Así que, a esos 43 agricultores que incumplían esa condicionalidad, se les ha aplicado un procedimiento de reintegro parcial de las ayudas con relación a los recintos afectados. Es decir, como ya he dicho y vuelvo a repetir, se está llevando a cabo todo el procedimiento desde la más absoluta legalidad. Puede decir usted lo que quiera, no he mirado para otro lado, se le ha aplicado la absoluta legalidad y se han sancionado a todos los agricultores que estaban en esa situación. Siguiendo todas las normativas, hemos aplicado los controles de la PAC y prueba de ello es que, como usted bien sabe y como ocurre todos los años, se sancionan con esos controles tanto administrativos como de campo. Quiero acabar diciendo que así es como actúa este Gobierno y lo que nos mueve la legalidad y la transparencia. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora consejera. Turno de intervención de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por tiempo de diez minutos, tiene la palabra la señora Miguel Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Muchas gracias, señora presidenta. Permítame la disgresión, pero ayer se conocía una noticia muy importante y creo que hay que hacer un acto de reparación de alguna manera. Ayer se conoció que el caso Neurona, por el que se culpaba a mi partido de financiación ilegal y que ha estado abierto durante ocho años… SEÑORA DE MIGUEL, estamos hablando de agricultura, la política nacional… SEÑORA DE MIGUEL, no tiene la palabra. Señor Sánchez, por favor. La política nacional tiene su espacio, lo he dicho muchas veces desde este sitio. Y, por lo tanto, aparte de sus espacios, como son las cortes generales, tienen a los medios de comunicación… Entonces, estamos hablando de agricultura y en la comparecencia de la consejera, a petición del Grupo Socialista, al tema. SEÑORA PRESIDENTA. Pues siento que no se me permita hacer este ejercicio de reparación, porque ni abrirá algo que ha dañado de muerte a nuestra democracia y que sería un escándalo en cualquier país democrático. SEÑORA DE MIGUEL, en cualquier país democrático sería un escándalo. SEÑORA DE MIGUEL, segundo llamamiento a la cuestión. Le puedo asegurar que la noticia es noticia porque la he escuchado yo. Continúe. Espero que esté al día, señora presidenta, si no la ha escuchado. Bueno, pues, señora consejera, yo quería escucharla detenidamente antes de intervenir, porque, sinceramente, en el orden del día del pleno de hoy hay tantas cuestiones que una no sabe bien si vamos a hablar del viñedo de secano o vamos a hablar de pozos ilegales o de qué vamos a hablar. Y quería escuchar al señor Valerio. Señora Tortonda, si quiere, suba usted aquí a hablar. Señora Tortonda, vamos a guardar silencio. Está en su turno la señora de Miguel. ¿Respeten las intervenciones de los intervinientes en la tribuna? Continúen, señora de Miguel. Bueno, pues, yo quería centrarme en lo que venían a ser las ayudas de la PAC y el viñedo de secano. Quería centrarme en eso, pero es verdad que coincido con el señor Valerio, señora Morán, que el hecho de que usted tenga una macro consejería con tantísimas competencias, muchas más de las que tuvo en su momento la señora Begoña García Bernal, a la que ustedes, precisamente, acusaban de tener tantas competencias que ninguna hacía bien. Pues, yo creo, señora Morán, que usted tiene que asumir que usted no está llegando a todo, no está llegando a todo. Es más, están, yo creo, invirtiendo demasiado tiempo en velar documentos públicos para que los diputados no tengamos acceso a la documentación. Velar más de dos mil folios yo creo que lleva su tiempo y es lo que me estoy encontrando cada vez que le pido documentación a su consejería. Y cuando me lo entregan, me lo entregan ilegible. Tener que solicitar documentación que no esté velada y que se pueda leer creo que es lo mínimo. A partir de ahora, señores diputados, les aconsejo que lo pidan así, que no esté velada y que se pueda leer. Porque, si no, la consejería de la señora Morán, pues hace sus triquiñuelas para evitar ser transparente. El señor Valerio ha estado en el Gobierno, con lo cual tiene muchísimos más datos que yo de cómo funciona la consejería, de cómo ha estado funcionando la consejería y de cómo van las ayudas. Y no sé si realmente quieren ustedes del Partido Socialista hablar en esta comparecencia de cómo está funcionando la PAC. Pero bueno, vamos a intentarlo. Señora consejera, yo me he topado últimamente con noticias en las que los sindicatos agrícolas están exigiendo el arranque de viñas. Y aquí, que yo sepa, ustedes no han dicho nada de cuál es el planteamiento que se tiene entre manos. Pero la realidad es que la rentabilidad de los viñedos está bajando estrepitosamente. Y que los más mayores, los agricultores con más edad, se niegan a dejar la actividad, obviamente, porque todos sabemos lo que suponen las pensiones agrícolas. Y es, al final, un obstáculo enorme para el sector y es un obstáculo enorme para los relevos generacionales que se necesitan en el campo. Usted anunció, no sé si fue en la IberoVinac, porque es verdad que ustedes intentan siempre hacer estos anuncios en las ferias donde esto luce, ¿no? Anunció esta ayuda al viñedo de secano de seis millones de euros. Y, realmente, yo lo viví como el anuncio de la defunción total ya del regadío de tierra de barros. Y lo viví así. Y yo creo que muchos viticultores lo vivieron también así. Una manera de compensar el jarro de agua fría que era tener que sacar todo el dinero, todo el presupuesto que había destinado para el regadío de tierra de barros. Ustedes, por desgracia, siguen alimentando las expectativas de unos agricultores a los que alguien debe de decirles la verdad ya. Alguien debe de decirles que ese proyecto no va a ver la luz. Y, por desgracia, en vez de asumir esto de manera honesta, ustedes han hecho otro anuncio diciendo… Por cierto, aprovechando que los grupos parlamentarios nos reuníamos por primera vez con la señora consejera de Hacienda para hablar de presupuestos y, simplemente, para intentar conseguir el favor de los diputados de Vox, que al final les va a importar el regadío nada y menos, porque aquí quien manda es a Bascal en Madrid, pues anunció que iba a dar 20 millones de euros al regadío de tierra de barros. Cuando el proyecto es de 300 millones, estamos hablando de un 5%. Es una cantidad absolutamente ridícula que lo único que plantea es que ustedes intentan seguir haciendo populismo con este proyecto, dejando de lado los verdaderos problemas del sector. Y el sector les está exigiendo a ustedes un plan estratégico del vino con el que se comprometieron y del que nada se sabe a día de hoy. Tenemos un sector importante, tenemos unos caldos de referencia nacional. El otro día lo pudimos ver en los premios Espiga de Caja Rural. Y es increíble que, aun sabiendo las dificultades estructurales que tiene el sector, no haya un plan estratégico elaborado ya con el sector, sentándose mano a mano con el sector. A mí me interesa mucho el sector vitivinícola y sabemos la crisis por la que atraviesa, fruto de la sequía, fruto de las altas temperaturas del verano que ha hecho que se descienda la producción de tres millones de hectolitros que se preveían a dos millones ochocientos mil, de los desprecios, de los hábitos…, perdón, de los cambios en los hábitos de consumo. Porque estamos hablando de que ya, ahora mismo, el vino blanco es el vino que más se consume y, precisamente, no es el que más producimos. Con lo cual, tenemos muchas cosas por las que trabajar en el sector. Y, como digo, hacer el anuncio de los seis millones de euros es insuficiente. Y yo le planteo que esos 20 millones de euros, y ya sabe que se lo he dicho en muchas ocasiones, que van a ir destinados…, no van a ir destinados, porque es que me juego con ustedes lo que quieran, a que en un año ese dinero no se mueve de ahí. Esos 20 millones de euros no se van a mover de ahí. Va a ser dinero que no se va a utilizar en el regadío de Tierra de Barros. Pues sean honestos con la gente de Tierra de Barros. Inviertan ese dinero en forzar el relevo generacional, en generar mayor cooperativismo, en aumentar el valor añadido en nuestras producciones, de la aceituna de mesa, de las viñas, abrir nuevos canales comerciales. Tenemos las mejores tierras de secano en Tierra de Barros. Y no podemos permitirnos que el desánimo por un proyecto fallido, como es el regadío de Tierra de Barros, haga que los jóvenes abandonen la actividad. Y, bueno, termino ya. Sobre el pozo ilegal, pues yo creo que ya tenemos una propuesta de impulso en la que hablaremos de ello. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora De Miguel. Turno del Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Tiene la palabra, por tiempo de diez minutos, el señor Bravo Arroba. SEÑOR BRAVO ARROBA. SEÑOR BRAVO ARROBA. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. La verdad es que vengo hoy aquí y yo creo que me había confundido comparecencia, no sé, porque la verdad es que entre las neuronas y lo otro, lo de Tierra de Barros, yo creo que el señor Rodríguez se ha equivocado de comparecencia. Yo creo que la comparecencia… Ustedes están hoy actuando como niños en un patio colegio. La comparecencia es clara. Control y gestión de ayuda a la PAC y la ayuda al viñedo de secano en situación de sequía. Y ustedes, ala, con el regadío de Tierra de Barros. Pues yo no lo veo por aquí en esto. Yo la verdad es que, en fin, está visto que esta comparecencia tiene otro trasfondo, ¿no? Y es ese. Es, precisamente, intentar atacar hoy a la consejera en base a una situación que creo que tiene ya completamente resuelta y que, en fin, que evidentemente no tiene nada a ver con ella. Yo quería, señora consejera, también, que se iba… No iba a entrar al trap, pero ha entrado como, vamos, arrancada, con tranquilidad, sentido. Yo quería que usted iba a hablar, digamos, de la materia de la importancia que tiene la Junta y la consejería, en su caso, del reparto y de la gestión, que no es que nos preocupa y de lo que va a su comparecencia, en ese sentido. Del reparto y de la gestión de esos fondos, de esos fondos europeos que, gracias a Dios, tenemos para ayudar al campo extremeño. Sentido… Yo pensaba que no se iba a hablar de eso, de la gestión, de la supervisión y de la distribución de esos fondos, ¿no? Y que iba a llevar…, no se iba a hablar un poco de que se hace…, cómo se hace, ¿no?, del tema del pago básico, de los pagos verdes y de las ayudas acopladas. Teóricamente, de lo que viene a hablar esta comparecencia, yo creo que tiene que hablar de ella. Ella, ya, en Tierra de Barros, yo creo que ya…, si quiere otro día usted lo vuelva a presentar y ya está. Sí me ha hecho gracia que haya usted reconocido que nos ha…, que es una competencia envenenada el tema de la Tierra de Barros. Eso lo ha dicho hasta aquí. Claro, siendo la consejería que en su día se nos facilitó, pues, evidentemente, pues, hombre, que lo reconozcan ahora que es un caramelo envenenado, pues, la verdad es que sí. Bueno, seguimos con la cuestión, sobre todo cuestión de lo que hemos venido aquí, no hablar aquí por los cerros de Úbeda. Yo pensaba que, en efecto, iba a hablarnos en el sentido del control administrativo que se lleva, ¿no?, la supervisión que llevan ustedes a cabo para que todos los beneficiarios cumplan sus requisitos, ¿no?, y también, pues, evidentemente, con lo que se hace y cómo se hace esa gestión, cómo es la inspección in situ que se hace en las fincas, para ver si realmente tienen las cosas como las tienen que llevar, ¿no? Y, evidentemente, lo que es la distribución de esa ayuda, pues, la Junta asegura ver lo que es la correcta transferencia de esos fondos de la PAC a los agricultores y siempre y cuando estos cumplan, como hemos dicho, todos los requisitos. Todo eso, evidentemente…, todo esto, evidentemente, de la mano también del FEGA. Con respecto a la ayuda de esto, del viñedo en secano, pues, menos mal que le ha quedado claro y lo ha dejado claro a estos señores que eso no entra dentro de la PAC, porque todavía seguirán pensando que entra dentro de la PAC, ¿eh?, ciertamente. La verdad es que el secano…, o la ayuda por la sequía de secano, a la viña de secano, ha sido el FEGA, precisamente, quien ha utilizado la superficie, declarada en la PAC, eso no quiere decir que esté vinculado a la PAC, y ha repartido presupuesto asignado. Eso así, basándose en las hectáreas que hay y lo que prácticamente sale del SIPPAC, pues, como lo plasma y lo paga. El viñedo de secano es, precisamente, vulnerable en la época de sequía. Y, entonces, evidentemente, yo pensaba que usted iba a hablar de esas líneas, de esas líneas que tienen ustedes para situaciones, pues, en situaciones adversas y climáticas, pues, tienen ustedes…, la Junta puede solicitar la activación de unas medidas excepcionales, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, ¿no? Eso pensaba yo, que lo echó de menos en ese sentido, ¿no? Que existen planes de apoyo y de reestructuración y reconversión del viñedo, precisamente, para estas situaciones de sequía, ¿no? Planes financiados por parte de la Unión Europea y que, evidentemente, la Junta lo único que hace es el control de esas inversiones, ¿no? También el control del cumplimiento de esas condiciones para que se proceda a dar a ese tipo de ayudas, ¿no? Como la PAC. O sea, prácticamente no recibe de la PAC, pero sí, evidentemente, el control y todo eso, la gestión se lleva a cabo toda de la misma manera, ¿no? La Junta realiza controles tanto administrativos como sobre el terreno para asegurar que los viñedos cumplen con los requisitos establecidos para recibir esas ayudas. También la Junta tiene la posibilidad –que pensaba yo que lo iba a explicar aquí– para acceder a unos fondos de reserva y de emergencia, ¿no? Unos fondos de emergencia que los puede perfectamente el Gobierno y los da también la Unión Europea. Y también pensaba que iba a hablar de los sistemas de control, ¿no? Como el tema del SIGPAC, ¿no? Que la Junta usa el SIGPAC para la comprobación de que, en efecto, las parcelas son lo que son y lo que se declara es lo que se declara, ¿no? Un control de la condicionalidad para los agricultores y viticultores, ¿no? Que cumplen con las condiciones para llevar a cabo y ser beneficiarios de esas ayudas. Con el sistema de penalización usted lo ha citado, pero no tenía por qué citarlo y hacerlo específico a la situación de la parcela de la que usted es propietaria, ¿no? Sino que, evidentemente, usted lo hubiese comentado tranquilamente, sin problemas ni nada ninguno. También pensaba yo que, en ese sentido, iba a hablar usted de lo que es la coordinación con el Gobierno central, con el Ministerio de Agricultura, que es el que lleva a cabo también las…, le facilita las ayudas. Los informes también y la evaluación de impacto, pues, también Extremadura realiza informes periódicos, informes periódicos para…, incluso se los manda a la Unión Europea y las inspecciones de la Unión Europea, también lo ha dicho usted aquí, que mira, por lo menos si eso lo ha escuchado. Y también promueve lo que es la adaptación de los viñedos mediante incentivos para la modernización de su infraestructura, de sistemas de riesgo eficiente y la reducción de variedades más resistentes para la sequía. En resumen, y a la vista de los puestos, considero, y aun echando de menos lo que le he puesto en falta, considero que la Junta de Extremadura, en este sentido, está llevando a cabo una gestión y un control de las ayudas tanto de la PAC como del viñedo, supervisando su correcta distribución y asegurándose que los fondos se utilicen de la manera y de la forma mejor posible. Sigue así, evidentemente. Muchas gracias por la explicación y espero que ahora mismo nos diga un poco a la cuestión. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Bravo. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de diez minutos, el señor Rodríguez Callero. SEÑOR RODRÍGUEZ CALLERO. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, señora Morán, usted me acaba de confirmar lo que le he dicho hace un momento. Usted dice lo que sea con tal de tener razón. En el comité de seguimiento no está el jefe de servicio de regadío, está el jefe de servicio del PDR, que es muy distinto y no tiene nada que ver. En segundo lugar, usted tiene que saber que las ayudas son dos líneas de ayudas. Una es la ayuda de la PAC y otra es las ayudas que usted ha concedido al viñedo del secano. Y luego después le voy a explicar el porqué, porque yo se lo tengo muy claro. Una las ha sancionado y las otras qué, si usted no ha contestado nada. Usted no ha contestado si sus parcelas, sea usted no la propietaria, han cobrado esas ayudas. Y usted tiene que decirlo aquí hoy. Mire, el problema que usted tiene es que la consejería, como le he dicho, es muy grande, pero tiene tantas competencias que, por un lado, se encuentran paralizadas y, por otro lado, tiene tantas competencias que a usted le genera un gran número de conflictos de intereses, ¿sabe? Y, además, esto implica que hay temas que a usted le interesan y, como a usted le interesan, por tanto, le generan conflictos de intereses. Pero hay otros temas que a usted no le interesan y, por lo tanto, no los trabaja. Así de sencillo, no los trabaja. Todo esto genera mucha incertidumbre y genera mucho retraso. Ya le he dicho que usted, como alto cargo, tiene que presentar y tiene que comunicar sus conflictos de intereses. Pero, mire usted, en ese dinero que usted ha retirado –porque esto va de competencia y va de competencia y de control–, entonces, en ese dinero que usted ha retirado existían 14 millones para las expropiaciones. Le hemos podido una comunicación a usted donde diga que ha presentado que se aparta de la toma de decisiones, que afecta a sus intereses. ¿Y sabe lo que usted nos ha dicho? Nos dice que no existe porque no es competente en competencia de regadío. ¿Y qué tiene que ver eso con el regadío? Si usted es competente en fondos europeos, usted gestiona el PDR. Usted es juez y parte, y tiene un grave conflicto de intereses, y no puede ser consejera de Agricultura con un conflicto de intereses agrícolas como el que usted tiene. Mire, usted se ha limitado a decir que la PAC es la peor de la historia, en lugar de defenderla e intentar que los agricultores y ganaderos obtuvieran el máximo importe posible. Es posible que para usted sea esta nueva PAC la peor de la historia, pero el motivo es porque es lo peor para sus intereses, no para los agricultores. Mire, usted ha intentado aclarar aquí lo de sus parcelas y no lo ha conseguido, porque dice que se ha iniciado un expediente, la ha iniciado porque la han pillado, eso para empezar. En segundo lugar, porque si no, no se hubiera enterado a nadie. Por un lado, están las ayudas de la PAC. Usted ha dicho que aquí ha habido una sanción de condicionalidad, pero en las ayudas del viñedo de secano, que va con dinero de comunidad autónoma, que no tiene esos mismos controles, le han hecho un control, se lo han visto, porque que yo sepa esas ayudas están concedidas para las parcelas de secano, y su parcela está de secano, pero tiene un pozo ilegal y le está regando ese pozo ilegal. Conteste a eso, ¿las ha cobrado o no las ha cobrado? Mire, ¿usted cuántas más cosas tiene que confesar para poder ver todos sus conflictos de interés? Usted tiene que aclarar aquí cuestiones que no ha dicho nada de cómo afecta esa tubería que pasa por su parcela. Usted no ha dicho absolutamente nada de eso y tampoco ha dicho usted nada de si estaba usted interesado ahora en modificar los fondos europeos que eliminaban la financiación del proyecto de regadío de tierra de barro. Usted debe acabar con este serial por capítulo. Usted tiene que dimitir y dedicarse a sus intereses, pero como hace mucha gente de forma digna, en igualdad de condiciones, no como usted lo está haciendo. Usted tiene una parcela en propiedad. No estamos diciendo que no es una explotación, pues explótena usted en ese caso. Mire, deje de aprovecharse de su condición de consejera, porque de lo contrario muchas más cosas quedan que aclarar. Usted, antes de irse, debe aclarar por qué ha eliminado la financiación del regadío de tierra de barro. Mire, nosotros en nuestro trabajo le hemos pedido información. Y esa información usted nos ha hecho llegar –porque lo hemos hecho en varias ocasiones, coincido con la señora Inés Miguel– que le pedimos las cosas y no nos las contesta–. Pero, por fin, le hemos preguntado lo siguiente. Copia de las retenciones de crédito vigentes en el convenio de la Junta de Extremadura y de la comunidad de regantes de tierra de barro hasta la presentación en junio del 2024 de la modificación del PDR. Después de contestarnos, con varias anualidades que están aquí, nos dice lo siguiente. En resumen, los créditos retenidos en el ejercicio 2023 ascendieron en su totalidad a 207.284.132,71 euros distribuidos en cinco anualidades. Es decir, han estado diciendo constantemente que el dinero no estaba disponible. Y aquí están las retenciones de crédito, documentos oficiales que usted nos ha mandado por fin y que se demuestra que tiene esto. Hay más cuestiones que usted tiene que tener claras. Los fondos no se podían utilizar porque estaban bloqueados, decían ustedes. Copia del expediente abierto por la Comisión Europea, por el que desde la Junta de Extremadura se afirma que se encuentran bloqueados, retenidos o congelados los fondos del PDR, especificando las medidas de dicho PDR que están afectadas por dicho bloqueo. Su respuesta es que se informa que en estos momentos la Junta de Extremadura no tiene conocimiento de la existencia de expedientes abiertos por la Comisión Europea, por lo que se encuentren bloqueados, retenidos o congelados los fondos del PDR. O sea, otra vez estaban ustedes diciendo que los fondos estaban bloqueados y sabían ustedes que no estaban bloqueados. Mire, eso está aquí, en esta contestación. Pero es que es más, es más, recientemente –y esto no me va a dar tiempo, pero sí que es cierto que está aquí– ustedes, señor Higuero, nos han mandado la resolución de pago de los depósitos previos de las despropiaciones. Concretamente, esta está dedicada a 52 titulares que le han pagado esos 207 millones. Y dicen ustedes que el proyecto es una falsa. Yo tengo la cabeza muy bien alta, muy alta. Y, cuando usted quiera, vamos a la Comisión de Investigación. Yo estoy preparado ahora mismo para lo que usted necesite de la Comisión de Investigación. Yo sé bien lo que hice y cómo lo tengo. Gracias. Señor Ferreira, vamos a guardar silencio. Señor Ferreira, vamos a guardar silencio. Señor Rodríguez, vamos a hablar de Viñedo del Secano. Señora Tortonda, la llamo al orden. Miren, miren, aquí los grupos parlamentarios están avalados para pedir comparecencias del Gobierno, cualquiera de ustedes, y hacer preguntas en los términos que ustedes quieren, y, además, la mesa no entran en el fondo de las cuestiones. No es raro la vez que se pregunta en papel sobre una cosa y se habla de toda la contraria. Creo que, además, es una costumbre parlamentaria y que yo, además, acepto, porque creo que el parlamentarismo está ahí. Sí, señor Bravo, ustedes, además, saben mucho de eso. En este país y en los diferentes parlamentos de este país, incluidos las Cortes Generales, lo estamos viendo en las últimas 24 horas. Por unos y por otros. Y en asambleas regionales exactamente lo mismo. Entonces, vamos a centrar la cuestión. No hagamos referencias a otros consejeros que no están siendo interpelados en el día de hoy. Y no me digan tanto de llamar a la cuestión, porque si cada vez que ustedes hablan tengo que llamar a la cuestión, entonces la que se pasa interviniendo todo el pleno soy yo, porque hablan de todo menos de la cuestión normalmente. Y no me aplauda nadie, porque esto va para todos y para todas, para los cuatro grupos parlamentarios. Continúe, señor Rodríguez. Bien. Les decía que esto que le acabo de mostrar es un pequeño avance del control que hay que hacer. Y el control hay que ejercerlo, igual que se va a hacer en la comisión de investigación, a la cual les decía que estoy muy tranquilo, tengo muchas ganas de que llegue, estoy muy bien preparado para defender lo que se ha hecho desde el Partido Socialista y, además, muy orgulloso del servicio de regadío, el cual tuve el honor de dirigir durante un tiempo. Entonces, no me vengan ustedes a decirme que yo tengo miedo a nada. Yo no tengo miedo a nada en absoluto. ¿Sabe usted, señor Viviano? A nada. Y ya se lo demostraré, y ya se lo demostraré. Mire, esto, como les decía, es un pequeño avance, pero ustedes van… En resumen, esto va de la gestión de los fondos europeos, del control que se hace a los fondos europeos. Y usted, señora consejera, va por el mismo camino que cuando fue directora general, que hubo que devolver 50 millones de los fondos europeos. Y usted ya es repetidora. Entonces, suspendió y va por el mismo camino de suspender. Aplausos. Sí quiero hacerle una alusión. Usted, de la misma manera desastrosa que ha gestionado los fondos, usted… Vamos a guardar silencio. El reloj está parado porque el reloj ahora mismo está marcando otra cosa, no porque no la haya dado. Pero no vamos a hablar de errores con botones, ¿no? Porque al final van a terminar cabreándome durante toda la mañana. Vamos a guardar silencio. Gracias. . . . . . . . . Les decía que, en cualquier caso, yo quiero aclararles que yo he trabajado mucho en todos los ámbitos posibles por nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Provengo de una familia con una explotación ganadera y sé lo que es trabajar en el campo. Después he luchado mucho en una organización agraria como usted, precisamente por los agricultores intentando hacerles la vida mucho más fácil. Y, por último, he trabajado en el campo de excedente de la Administración, esforzándome para que cada agricultor y cada ganadero pueda llevar al fin su trabajo. Pero lo que sí tengo que decirle es que no se merece el trato que usted le está dando a los agricultores y a los ganaderos. Usted tendría que tener el trabajo de nuestro agricultor y ganadero en lo más alto de sus prioridades. Y es una lástima ver lo que usted está haciendo. Señora consejera, su nación es muy grande y, en algunos casos, usted está a otras cosas y usted toma decisiones muy tarde o, simplemente, no toma decisiones porque van en contra de sus intereses. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Señor Rodríguez, finalizando. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, voy finalizando. Usted ha demostrado esa incapacidad, tanto de cadácter como de gestión, en cuestiones muy importantes en esta región. Y, si fuese responsable, debería dimitir. Y, si no lo hace, la señora Guardiola, que es la máxima responsable, debería de cesarla. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Rodríguez. Turno del Grupo Parlamentario Popular. Por tiempo de diez minutos y, en su nombre, tiene la palabra el señor Serrano Calurano. Y guardamos silencio. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya, señorías. Bien, yo empiezo por el principio, por donde han sido las intervenciones del Grupo Parlamentario. Señora De Miguel, mire, es mentira lo que usted dice, que el señor Higuero no lleve nada. La gestión forestal, ¿dónde estaba antes? En agricultura, ¿no? Claro. ¿Dónde estaba antes regadío? En regadío, en agricultura, ¿no? ¿Quién lo lleva ahora? El señor Higuero. Por lo tanto, ¿cómo que no lleva nada? Que esto no, que eso… ¿Pero qué está usted diciendo, señora? Miente usted, más descaradamente, que le da igual, que le da igual. Y, a ver, yo se lo digo sinceramente, ha dicho usted que le mandan los documentos velados, y a mí también. Todos los que la ley no permita que se vean los datos de las personas, a ver si usted se entera, porque es que no se acaba de enterar. Cuando te velan un documento es que hay datos personales allí que no pueden afigurar, así nos vamos enterando, por Dios. Y dice usted de arranque del viñedo, hombre, arranque. ¿Por qué será que los viticultores quieren arrancar sus viñas? ¿Por qué será? ¿No será porque no le tiene cuenta? ¿Y no será mejor que hagamos un regadío a ver si es posible que le tenga cuenta, señora Emiguel? Porque usted no quiere el regadío. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos las viñas? No, a ver, pues dígame usted. Dígame usted, usted quiere un plan de arranque, pero no quiere hacer un regadío. Eso se lo va a explicar usted a los de tierra de barro. Porque, claro, si piden un arranque porque no es viable sus explotaciones y le queremos hacer un regadío para que sean viables, usted se tendrá que aclarar. Se tendrá que aclarar. Mire, yo lo que le sugiero es que usted lea el acta de sesiones del año 11 al 15. Y haga usted lo mismo que hicieron sus compañeros de Izquierda Unida, que es apoyar rotundamente el regadío de tierra de barros. Eso fue lo que hicieron durante esos cuatro años el señor Nogales, el señor Escobar, los que estaban aquí ustedes. Usted parece mentira que haya cambiado tanto de opinión. Señores de Vox, tienen ustedes razón, se lo digo sinceramente. ¿Usted cree que les interesa algo la política agraria? ¿Le interesa…? No, que no, que no les sirve. Aquí ha hablado hasta del señor Rodríguez, hasta del subsubcórdan, hasta del libro del señor Béjar, es verdad. Pero, a ver, ¿qué vamos a hacerle? No les tiene cuenta. Pero me voy a permitir hacerle una aclaración. Mire, dice usted que le dimos un caramelo envenenado, regadío de tierra de barros. No, 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 no. Mire usted, le dimos la estrella de la corona. No, no, le dimos la estrella de la corona. Poner de regadío 15.000 hectáreas en la provincia de Badajoz. Porque estos señores nos decían que estaba todo preparado para licitarlo y que tenían el dinero para hacerlo cuando era mentira. La estrella de la corona se estrelló porque estos señores mienten todos los días. Pero esa era la estrella de la corona, señor Bravo, la estrella de la corona. Que después salió rana, pues claro. Pero no es la culpa no era nuestra, claro que no. Poner 15.000 hectáreas de regadío en una comarca, eso pocas veces se hace, créame, y de una tacada. Muy poca. Señora consejera, yo le felicito por su intervención y por su comparecencia. Porque no era las ayudas de la PAC, no era las ayudas al regadío o al secano, no era. El señor Valerio ha montado tal gaspacho que no sabía ni por dónde tenía que meter la cuchara. Tiene, eso yo lo digo, tiene una deformación profesional y es lógico. Este señor tiene siempre los pies chorreando en el charco, está siempre metido en el charco. Pero no se ha dado cuenta de un detalle, que al lado tiene un cable de alta tensión que como lo pise y probablemente lo vaya a pisar, ya se lo digo yo. Ya se lo digo yo que ese cable lo va a pisar porque está muy cerquita del cable y verá cómo lo acaba pisando. Ya se lo digo yo. Ustedes, de verdad, yo me pregunto una cosa. Este señor ha sido jefe de la sección de regadío, ¿verdad? ¿Y cómo no han visto ustedes ante lo de la parcela de la señora Morán, que ha tenido que averiguarse, sancionarse ahora? Llevan ustedes ocho años en el Gobierno, no han hecho nada. ¿Y ahora lo sacan ustedes? ¿Ahora vienen ustedes con qué? ¿Con qué vienen ustedes? ¡Qué casualidad! Pero si usted era el jefe de la sección de regadío. ¿Esto desde cuándo lo conoce usted? ¿Y se lo saca ahora? Indecente. Eso se llama eso. ¿Sí? Eso se llama eso. Indecente. Guardamos silencio. Indecente. Señor Rodríguez, dice usted que el regadío era una tostada envenenada, pero envenenada. Tiene usted toda la razón del mundo. Envenenada. Ustedes licitando un regadío cada seis meses que no tenían dinero para cerrar. No les da vergüenza. Pero no les da vergüenza, hombre, de verdad. No se les cae la cara de vergüenza. Todos los días igual, hombre. Todos los días. Habla usted de parálisis en la consejería ahora. Nos hemos tirado de los ocho años que han estado en el Gobierno seis años de sequía. Ni un solo euro de ayuda. Cero. Y en tiempo de campaña electoral, en abril del 2023, sacan una línea de ayudas que dejan fuera las empresas del sector. Primero. Segundo. Dejan fuera el sector del olivar. Tercero. Dejan fuera a la viña de Extremadura. Y cuarto. No pagan porque se tuvieron que ir del Gobierno. ¿Ustedes de verdad en campaña electoral van a convencer ustedes al sector de que después de ocho años, seis de sequía y ustedes no hacen nada, lo iban ustedes a arreglar con ese decreto? Están ustedes muy equivocados. Están ustedes muy equivocados. Dicen que es una PAC más justa, más redistributiva. Ya, 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 ya. Pregúnteselo usted a todos los agricultores, hombre, que todos entre un…, dependiendo del sector, entre un 20% hasta un 40% menos de ayuda. Y lo va a ver usted mejor que nadie, porque usted lo sabe, porque usted lo sabe. Y los retrasos en el pago. ¿Dónde están esos retrasos en el pago? ¿Dónde están esos retrasos en el pago? ¿Sabe cuáles son los retrasos en el pago? Después de que el FEGA ponga el freno de mano para que no se cumplan los plazos. Será eso, ¿no? Porque usted sabe cómo funciona el tema, ¿no, señor Valerio, señor Rodríguez? Dice usted que lo de la señora Morán es un conflicto de interés. ¿Cómo es posible que sea un conflicto de interés si la señora Morán no tiene competencias en regadío? A ver, aclárenlo. No tiene competencias en regadío. No las tiene. La señora Morán ya le ha dicho que no tiene ninguna parcela con un pozo a su nombre, que no cobra ayudas de la paz, que no ha cobrado nada de eso. ¿Dónde está el conflicto de competencias? ¿Dónde está ese conflicto que ustedes dicen? A ver, usted del tema del regadío sí sabe. Guardamos silencio. Del tema del regadío sí sabe, señor Rodríguez. ¿Sabe? Sí, sí, se lo digo yo que sí sabe usted. Bastante. No lo va a saber usted. Si usted es uno de los cuatro culpables que sabían la verdad de lo que estaba pasando y estaba callado, usted es el último de la cola, pero probablemente sea el que vaya a pagar el precio más alto. Ya se lo digo yo. Hágaselo mirar, señor Valerio. Hágaselo mirar. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Hágaselo mirar. Es indecente y es miserable que quieran acusar a la señora Morán. Es decir, a ver, primero la acusan de que se quiere forrar con la expropiación. Es decir, que como le van a dar una millonada con la parcela, quiere que le quite la parcela para hacerla rica. Luego la acusan también de que está en el camino y se va a hacer rica con el regadío y luego dice que ella impide hacer el regadío porque no le toca el regadío. ¿En qué quedamos? Aclare, aclare. ¿En qué quedamos? ¿Es porque se va a hacer rica con la expropiación o se va a hacer rica ahora con la parcela ya de regadío? Usted no lo aclara, no aclara nada. Habla de gestión pésima del regadío de tierra de barro. Mire, usted, señor Valerio, señor Rodríguez, perdón, usted no está autorizado aquí para hablar de irresponsabilidades y de ilegalidades. Y, como siempre le he dicho, usted no es digno de estar sentado ahí después de haber engañado a todos los extremeños por el regadío de tierra de barro. Salga por esa puerta y presente su dimisión. Lo mismo le digo que le digo cada intervención. Salga por esa puerta porque no está usted autorizado a hablar del regadío de tierra de barro después de haber engañado a todos los extremeños. A todos. Y ahora resulta que, si no gastamos los fondos de desarrollo rural en el año 24 y 25, nosotros, el mismo dinero que no fueron capaces ellos de gastar desde el 2014 hasta el 2021, nosotros somos los culpables. Vamos a ver, hombre, eso es que duele oírlo y todo. Es que duele hasta oírlo. Duele hasta oírlo. Se lo digo sinceramente, señor Valerio, le esperan grandes tardes de gloria. Muchas gracias. Gracias, señor Serrano. Cierra el debate la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, por tiempo de diez minutos. Gracias, señora presidenta. Señora De Miguel, un poco por su tranquilidad. Tengo un equipo magnífico en la consejería, un equipo que es especialista en cada una de las competencias que tiene esta consejería, un equipo que está coordinado y perfectamente, con un engranaje perfecto, y lo digo para su tranquilidad. Me alegra, me alegra porque comparto la reflexión que usted ha hecho sobre el sector vitivinícola. Y me alegra que me haya dado la oportunidad, tanto usted como el señor Bravo, de explicar aquí sobre el problema del sector vitivinícola, que no es lo que quería saber el PSOE, evidentemente. Pero, como vamos a hablar del sector vitivinícola y sobre el que tengo mucho interés por el problema que está pasando, usted lo ha dicho, no solo son los cambios en el consumo, los hábitos de consumo, que efectivamente la gente está bebiendo más vino blanco que tinto, sino también un problema en la bajada…, o sea, un problema en las exportaciones con una bajada totalmente demostrable. El caso es que esto que estamos sufriendo en Extremadura no es un problema a nivel local, ni siquiera un problema a nivel nacional, es un problema mundial. De tal forma que, a petición de Francia –porque ya se están arrancando viñas hasta en Burdeos–, a petición de Francia, se ha creado un grupo de alto nivel para tratar soluciones al sector vitivinícola. A raíz de ese grupo que se ha creado, yo, como no me sigue, no sabrá qué hacemos las consejerías al respecto, pero desde que empezamos en este Gobierno, en la primera conferencia sectorial, lo primero que dije es que la viña tiene problemas estructurales, el sector vitícola y vinícola tienen problemas estructurales y necesitamos un plan para resolverlo. Un plan que puede ir financiado por esa intervención que ha dicho el señor Bravo o puede ser financiado también por la gestión de crisis, pero lo cierto es que necesitamos un plan. No se me hizo caso en ese momento desde el ministerio ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez, hasta que por fin Francia propone este grupo de alto nivel. Ahora ya estamos trabajando con el ministerio. De hecho, este pasado lunes ha habido una reunión de todas las comunidades autónomas para trabajar sobre propuestas a dar a ese grupo de alto nivel en Bruselas. Hoy mismo se está manteniendo una reunión en la Consejería de Agricultura con todo el sector para que se hagan partícipe también de ese trabajo y pueda el sector también hacer sus propuestas que llevemos al grupo de alto nivel, que creo recordar que se reúne dentro de unos días, no sé exactamente cuándo. Eso es lo que estamos trabajando y lo que yo he pedido incluso en medios, ¿vale?, de comunicación. Lo digo para que lo informemos, para que se esté informada sobre lo que estamos haciendo y sobre la situación del sector vitivinícola, porque es verdad que es una situación que ha venido poco a poco hasta convertirse en un problema estructural. Señor Bravo, es que no me he referido antes a esto, porque, como las ayudas de secanos no tienen nada que ver con lo otro, pues me he tenido que ceñir o intentar ceñirme a lo que me preguntaban. Pero, efectivamente, esa explicación que le he dado a la señora De Miguel también sirve para su grupo. Ciertamente, nos gustaría, y es una de las peticiones que vamos a hacer desde la Junta de Extremadura, que este problema estructural se financie con el fondo de crisis. ¿Por qué? Porque en esa intervención que usted ha hablado, de reestructuración y reconversión de viñedos, de ayudas a las bodegas, de promoción en terceros países, son vasos comunicantes. Si se lo damos a una cosa, se lo tenemos que quitar a otra. Ese problema se puede solucionar pagando con los fondos de gestión de crisis, porque realmente existe una crisis en el sector vitivinícola y esa es una de las propuestas que vamos a llevar si efectivamente es apoyada por el sector que, como les digo, están hoy reunidas. Señorías del PSOE, una mentira mil veces repetida no se convierte en una verdad, por mucho que les pese. Lo que sí se van a conocer son todas sus mentiras. Me alegro que esté tranquilo. Ya veremos si cuando acabe esa comisión de investigación están ustedes tan tranquilos, porque por más que han intentado difamar y hacer una cortina de humo para tapar esa comisión, al final se verá cuál es la responsabilidad, no solo la suya, la del secretario general anterior como responsable del regadío e incluso con la exconsejera como responsable final. Que, por cierto, actualmente, entre sus pocas competencias, tiene la de regadíos y, aun así, se niega, aunque sea extremeña, a dar financiación al regadío de tierra de barrio. Sigan ustedes en esa línea de política de ruido. Como decía en mi anterior comparecencia, esta consejería va a seguir velando por los intereses de todos los extremeños y no por sus intereses partidistas. Vamos a seguir trabajando conforme a la legalidad, siendo rigurosos y estrictos. Y vamos a seguir estando, como estamos demostrando con estas ayudas a la sequía, con la gestión de la lengua azul y, con todas las medidas que sean necesarias, al lado de los agricultores y ganaderos, al lado de todo el sector agro. Escuchando y atendiendo sus necesidades y poniéndonos al frente de los problemas, buscando soluciones y estando al lado de quienes nos necesitan. Ustedes pueden seguir con ese berrinche eterno que tienen porque los extremeños le han puesto a este lado de la bancada. Nosotros vamos a trabajar para los extremeños para demostrarles que hicieron bien en apostar por el Gobierno de la presidenta Guardiola, un Gobierno serio, cercano, que les escucha y que no se pone de perfil, sino que hace frente a los problemas para buscarle soluciones. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos al quinto punto, si nos callamos, del orden del día que está formado por tres propuestas de impulso. La primera propuesta de impulso…